Bienvenidos a Navar Prepara tus defensas Selecciona a tu Nunca dejes de luchar por tus creencias Igual que en el entrenamiento, visualiza, luego ejecuta Enemigos, a 30 segundos Revisión de último minuto, ¿todos están listos? Muy bien, gracias, siempre el mejor Déjaselo al experto 5, 4, 3, 2, 1 Se aproximan enemigos Detengan la carga Vas a estar bien Yo te cubro Todo va a dolero por mi Están cubriando Ya, supera He visto cosas peones, vas a vivir Ya, ya, ya Estoy bajo alca que Mi equipo aún me necesita Gracias El nanopotenciamiento está casi listo Te tengo en la vida Mira, ya viste Esto ayudará Me hace sentir joven Nanopotenciamiento listo Oh, oh, oh Vamos a regresar La telecrea visita fácil Está listo Ya haitiza Estás potenciado Enemigos Vamos a regresar Perfecto No es mi hora De colgar las botas Te tengo en la mira Te voy a dormir Hola Están cubriando Los héroes Nunca mueren Los héroes nunca mueren Me equivoco es Bastillo He visto cosas peones Van a vivir Están cubriando Tomate ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Una telegeneral! ¡No! 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 ¡Hora de regenerarse! ¡Fuego a discreción! ¡Estoy en marcha! ¡Alguien tiene privacia! ¡Con la ayuda al máximo! ¡Oyendo la carta! ¡Acompréjense! ¡Esto te resta un poco! ¡Gracias! ¡No! ¡No! ¡Contento. ¡No! ¡Asíste! ¡Ya! Esta... ...sacada... ¡Aquí! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Mentere! 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 ¡La carga! ¡Mentere! 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 ¡Visor táctico activado! ¡Fuego a discreción! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Prepárense! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 La jugada de la partida. La jugada de la partida.